No viene la Antiferia, van a poner los temazos de... ¡También me gustan los zumbumbas! Bueno, 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 y el Britney también me gusta, ¿eh? Quiero un temita del David Bagueta ¡Ay, bien! ¡Me vas a mover! Y él también ¡También! Pues yo le voy a pedir al DJ un temita del David Yankee, ¿sabes? Por Dios, el 17 de agosto, uno de los moteros en la Antiferia ¡Me voy a pasar tu perita con mis colegas! ¡Me voy a tope con el paleo y con el Britney, ¿sabes? Pero los arquecás es ponche, ponche, ponche y nada más, ¿no? Tenemos Crossbeat, Aztec Tecno, Hardcore, Free Tecno, Terror, Sranc, Frenchcore, Brakes, Tecnoid, Darkside Salida 127 de la A45 de Casa Bermeja, detrás del Hotel El Corte, ¡venirse! Vamos a pinchar a Scrantz sin pelea Pero, ¿para qué se sin va a pinchar? ¡Te quiero ir! Mirad, que venimos a pinchar con plato ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos a chumacomac! ¡Mac, mac! ¡Adiós, hermano! ¡Vamos a pinchar un pelle! ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos a pinchar un pellea! ¡Suscríbete al canal! Te voy a enseñar cómo se graban como trance. ¿Dónde vas tu continente? ¿Tú quién eres? Mira tú qué, hervilla y lepra, que hay maquina de humo. Y es de pincha la una. A la una o a la otra. Tenemos Crossbeat, Aztecno, Hardcore, Free Tecno, Terror, Swans, Frenchcore, Brakes, Tecnoid, Darkside. Salida 127 de la A45 de Casa Bermeja, detrás del Hotel El Corte. ¡Venirse! ¡Venirse! ¡Pedóname! ¡Venirse! ¡Venirse! Pulpograva de Oce, India, Distortia, Grand Line, Dino Lope, In The Seed, Jacob, David Frido, ya de Carabao de Pulpog, Agobo, Alessio, D.J. Mullen, Lope, Regneum, D.I.S.S.A.U.L.I.D.S.A.L.I.S.A.L.I. Hemos llegado aquí, con la mitad corte. ¡Suscríbete al canal!